23 de abril, Villalar, día de reivindicaciones, pero por supuesto también de celebración. Durante toda la jornada el pueblo está hasta los topes. Por eso en tribuna hemos querido ver un poquito cómo está el ambiente en todo este sitio. Bueno y comenzamos nuestro recorrido preguntando a la gente de aquí de Villalar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué habéis venido a hacer aquí a Villalar? Claro, a pasar el día y a celebrar a los comuneros. Perro hermano, por supuesto. Claro, por si acaso. Ella también viene a representarlo y a reivindicar. Muy buenas chavales. Nos contáis qué estáis haciendo por aquí. Pasadlo bien, ¿no? A ver, ¿qué se puede hacer por aquí? Reivindicar un poco también. Eso es lo que nos está diciendo todo el mundo. Al final es lo que se viene aquí a Villalar, ¿no? A ver, a reivindicar nuestro día, que es el día de Castileón y que hay que venir aquí. Y de paso a llenar un poco el buche, claro. Eso también, claro. Pero la gastronomía de Castilla también hay que reivindicarla. Bueno, y entre las muchas cosas que podemos encontrar en Villalar, también tenemos un mercado artesanal que nos cuenta Ana, que es el primer año que se hace, ¿verdad, Ana? El primer año. El primer mercado comunero que se hace dentro del pueblo, no la carpa. ¿Y qué es todo lo que vendéis por aquí? Pues artesanía, todo realizado a mano. Bueno, nada de reventa, nada. Todo es artesano, elaborado a mano. Tenéis varias cosas, broches, cerveza artesana, bolsos. Se va pasando gente un poquito, poquito a poco, ¿no? Un poco a poco. Está costando porque la verdad que nos han puesto un poco apartados y va costando. Sí, señor. Pues nada, vamos a seguir con nuestro recorrido por Villalar. Bueno, y por supuesto también nos encontramos diferentes casetas en Villalar. Aquí estamos con el amigo Luis. Muy buenas. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué es lo que hacéis aquí? Pues mira, aquí estamos sobre todo promocionando el veganismo y el respeto hacia los animales en general. Somos una asociación protectora de animales y ya os digo que promocionamos el veganismo. Este año hemos traído, vamos a hacer una paella vegana y vamos a tener la cerveza Abir, que es de Sebulcor, procedente de agricultura ecológica y no lleva absolutamente ningún ingrediente de origen animal. Allí tenemos los animales que tenemos en adopción y sobre todo, ya os digo, es algo muy importante, promocionar el respeto a todos los seres vivos y a todos los animales. Feliz día de Villalar. ¿Qué pasa? ¿Que se le ve un poco como apenado? Bueno, apenado no, sino que venimos aquí a reivindicar. Esta tierra es un desierto humano, un desastre. Hay que rememorar a los comuneros y la lucha por las libertades y para que los jóvenes se queden aquí y no tengan que emigrar. Empieza a acercarse el mediodía y aquí huele bastante bien. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Bueno, y aquí en la carpa tenemos a nuestro amigo Antonio, que está haciendo que a la gente se le haga la boca agua. Con panceta, con morcilla y con todo lo que nos pongan. Corizo a la sidra, dos. La gente me dicen que le está gustando, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé yo. Lo hago yo. ¿Cómo va la mañana? ¿Bien? ¿Mucha comida servida? Mucho trabajo, mucho trabajo. Pues dejamos a Antonio que le pillamos bastante liado. Es la fiesta más importante que tenemos dentro de Castilla y León y hay que disfrutarlo y pasarlo bien. Sí, señor. Lo mejor posible que se pueda. Y he visto por ahí lo que me ha gustado este año, que es una novedad, es el arte. Tienen un arte fenomenal, extraordinario. Bueno, y para terminar la mañana queremos que José Luis Doncel, de Protección Civil, nos cuente que no ha habido ningún problema. ¿Ha sido así, José Luis? Pues de momento ninguno. Prácticamente lo tenemos un día muy tranquilo. Incluso la noche ha sido bastante tranquila en comparación con otros años. A ver si ahora el resto del día sigue igual, se mantiene la meteorología estable y no hay ningún tipo de problema, claro. No sabemos si se mantendrá o no se mantendrá. Esperemos que sí. Pero ahora mismo lo que son las entradas de vehículos estamos a tope. O sea, están entrando muchísima gente en Villalar. Esperamos incluso un poco menos por el tiempo. Pero ahora resulta que estamos bastante bien de personas. Lo que estáis viendo. Hay muchísima gente, muchísima gente. Pero impresionante. A nivel de seguridad, perfecto. Muy bien, pues nada. Este ha sido nuestro recorrido por Villalar. Esperemos que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.